Una nueva jornada de cirugías de labio fisurado y paladar hendido se realizará en Barranca Bermeja, procedimientos que están programados para realizarse en el mes de junio, de nuevo liderada en Barranca Bermeja por el Club Rotario, apoyada por Ecopetrol y por médicos de los Estados Unidos. Esta es la décima jornada y yo creo que ya sobrepasamos el medio millón de niños que se han operado aquí en la ciudad. Sí, las jornadas se van a llevar del 3 al 7 de junio y estamos precisamente en este instante haciendo las inscripciones de los pacienticos que ya se han operado y los nuevos que se van a operar. Pueden comunicarse con Pedicentro y lo pueden buscar en el mail Pedicentro y ahí les aparecen los teléfonos donde se pueden comunicar con la secretaria y ella los va a anotar de tal manera de que hemos ido registrando, hacer el listado para cuando venga la admisión entonces tener los suficientes niños para operar. Las inscripciones se realizarán hasta el 15 de mayo de 2024 en Pedicentro y acepta pacientes de 0 a 100 años que entrarían a un estudio previo que determinará si son aptos para proceder con las correspondientes cirugías. Sí, hemos tenido niños del sur del país, hemos tenido niños de Necoclí, que está allá en Turbo y niños de por acá de Tiquicio y Santa Gallo, San Alberto, San Vicente, incluso de Ucaramanga han venido también a aprovechar estas jornadas gratuitas de cirugías de labios de polinio para rendidos. Este año se espera además ofrecer atención posquirúrgica a los pacientes con terapias de lenguaje. Para esto se intenta conseguir los recursos que permita esta vez ofrecer este servicio. Después de operar a los niños, hay otro programa que queremos también desarrollar y es la atención posquirúrgica de las terapias de lenguaje para que el niño pueda tener una manera de hablar mucho mejor y no la con la que quedan estos niños, que no se les hace la terapia. Entonces estamos tratando de conseguir los recursos suficientes para poder hacer una atención integral de estos niños. Próximamente estaremos entregando detalles de cómo apoyar esta iniciativa con bonos que podrán adquirirse en Pedicentro o con miembros del Club Rotario. Mientras tanto, se espera que en esta clínica pediátrica se puedan realizar las inscripciones para acceder a las nuevas cirugías en el mes de junio de 2024.